Estamos muy contentos de poder iniciar este curso. Arranca el lunes, va a ser lunes y jueves de 16 a 19 horas. Lo vamos a dictar en el aula que está en el subsuelo, en la biblioteca. Así que también estamos muy agradecidos por poder articular con la biblioteca. Y bueno, estamos muy entusiasmados, hay mucha gente que se ha sumado. Tenemos una gestión conjunta para ese curso con el CDER de Alma Fuerte, que sería la Secretaría de Equidad y Empleo de Provincia. La Universidad Popular que también va a certificar el curso. Y bueno, la Oficina de Empleo que está haciendo un esfuerzo para traer cursos de este tipo, que están en directo vínculo con salida laboral y mantener un buen nivel en nuestra atención al turista. Y muy vinculado a este particularmente con la principal actividad de la localidad. Exactamente. En el inglés aplicado al turismo, el curso surge a partir de la profesora Analia Sirvian, que se acerca a la Oficina de Empleo y nos acerca esta propuesta. Ella tiene experiencia en haberlo dado en San Martín de los Andes. Y entendemos que, bueno, tenemos una persona con experiencia. Tenemos un turismo, digamos, internacional que se suma al lugar. Vamos a darlo. Empezamos a hacer todos los trámites administrativos, a registrarlo para que, digamos, esto vale aclarar, cada profesor de estos cursos tiene que registrarse en un listado que se llama Reproca, que es el listado de profesores de Córdoba o capacitadores que utiliza Córdoba. Y esas cuestiones, esos tiempos administrativos se cumplieron. Así que entendemos que administrativamente hemos hecho los pasos necesarios y estamos en un curso que es necesario para nosotros porque mantenemos el nivel de excelencia en atención al turismo. ¿Dirigido a toda la persona que esté vinculada con la actividad? ¿Dirigido a mozos, personas que están en recepción, personas que gestionan, digamos, ventas en la zona? Así que, sí, dirigido a todo aquel que está directamente relacionado. Proponemos, si bien ya tenemos casi el cupo completo, que cabañeros, hoteleros, que quieran mantener el nivel entre sus empleados, entre sus socios o ellos mismos, en atención al cliente, que se sumen. ¿Tiene algún costo? Estos cursos son gratuitos, totalmente gratuitos, sí, y bueno, tienen certificación oficial. ¿Se requiere tener algún conocimiento previo del idioma? Siempre es mejor tener un conocimiento, pero este justamente no necesita conocimiento previo. ¿Los interesados deben acudir a la oficina de empleo, a llamar por teléfono, pueden ir directamente el lunes? Pueden ir directamente el lunes. Siempre es mejor que pasen por la oficina de empleo, así vamos viendo, no sorprendernos con un aula de 40 personas. El aula y el curso está preparado para 25 personas, sí. Así que es mejor que vengan por la oficina de empleo, de 8 a 13.30, y ahí nos comunicamos. Vamos a ver cómo de acá al lunes evoluciona el listado. Nosotros ya estaríamos casi con el cupo completo. ¿De cuánto tiempo se prolongará? Son 100 horas de curso, así que calculamos que tenemos 5 meses por delante. Bueno, otra propuesta que ya comenzó, pero que todavía la gente puede sumarse. Esto tiene que ver con algo también muy actual, el comercio electrónico. Sí, comercio electrónico es un curso que ya arrancó hace dos sábados atrás. Teníamos un grupo de interesados, digamos, justo como para iniciar. También uno entiende que los sábados no es, últimamente con estos fríos, y en actividad, digamos, de baja, todos estamos buscando algún trabajo o nos dedicamos a nuestras cuestiones domésticas. Puede ser por eso que tengamos que estar buscando de nuevo a todos los interesados a que participen. En comercio electrónico, la idea es dar una capacitación para vender nuestros productos, nuestros servicios, conocer cómo podemos potenciar las redes sociales que tanto están en boga. Tiene una particularidad este curso que fue armado para este año. No es un curso que se haya estado dando anteriormente, así que la homologación del curso es reciente, o sea, que es algo nuevo lo que se está dando tanto acá como en Santa Rosa. Es el mismo curso que se está dando en Santa Rosa por aquel que quiera venir y que está participando ahí. Es el mismo curso. Y bueno, hay una tendencia que ya es notoria. O sea, la gente está comprando por internet. ¿Sí? Y necesitamos acá a todos nuestros emprendedores darles esas herramientas para que pueda, además de todos los que son servicios turísticos, poder ofrecerlos bien a través de la web. ¿Puede sumarse la gente aunque haya empezado? Puede sumarse. Puede sumarse. Ahí sí puede venir directamente este sábado. Arrancan a las 9 de la mañana y están hasta las 13. Otra particularidad es que este curso va a tener horas, digamos, a distancia. Sí, así que ahí hay que aprovechar que justamente trabajan en internet y esta posibilidad lo hace un poco más accesible. ¿En qué lugar se adicta? Casa del Bicentenario en el Salón de los Espejos. ¿Cuánto tiempo? También son 100 horas, así que tenemos cerca de 5 meses también de curso. ¿También gratuito? Es gratuito. Estos dos cursos son de la misma gestión. ¿Aprovechar entonces? Hay que aprovecharlo, sí. Le invitamos a todos a que aprovechen estos cursos. No sabemos si lo vamos a repetir este año, así que siendo gratuitos y siendo muy pertinentes a la actividad, invitamos a que se sumen.